El Padre Celestial 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 Pero con el corazón Te quiero agradar En esta canción Oh si Señor Jesús Recibe toda la gloria Toda la honra Señor Oh recibe esta alabanza Quede de lo más profundo En esta canción Por las cosas que has hecho de mí Y no tengo con que parar Vengo ante ti Y no tengo con que pagar Pero con el corazón Te quiero agradar En esta canción Pero con el corazón Te quiero agradar Te quiero agradar Te quiero agradar Te quiero agradar